Oye, MMM tiene los ahorros y beneficios para hacerte feliz. Chequea a lo que te ofrece MMM Conectado Platino. Todo esto es una misma cubierta, empezando con 145 pesitos al mes, con la nueva MMM Flexicar, para que resuelvas tus cosas. Seguimos con teléfono gratis, con internet, llamadas y textos ilimitadas, para que puedas hablar con tu médico y a eso, añádele mil dólares en dental comprensivo, 200 dólares anuales para espejuelos y 50 dólares cada tres meses para OTC. Yo tú me cambio ya, únete al plan de show. Llama al 1-833-647-9555 y oriéntate. 1-833-647-9555, MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Y tengo a Bernabé y a Filo. Filo, ahí está, me acordé. Filo, vamos a jugar el corte exacto. Voy a hablar primero con la dama. Filo, ¿cómo usted está? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Yo vengo de Barranquitas. ¿De Barranquitas? Sí. ¿Y usted pertenece al plan número 1 de Puerto Rico? Correcto. ¿Y cómo le va? Muy bien, muy bien, sin problema. Y ahora este año vinieron a acabar, ahora este año todo, todo, mira, por encima, por encima de todo el mundo. Esperamos. Muy bien, Filomena, yo tengo el corte exacto. Usted va a escoger cualquiera de esas cuatro manzanas, la que más te guste. Usted la va a picar por la mitad. Y cuando usted la pique, yo voy a la pesa. Si usted logra que esa manzana, los dos lados pesen lo mismo, se va a llevar 200 dólares. ¿Ok? Vamos a comenzar, pero antes voy a saludar a Bernabé. Bernabé, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿De qué pueblo viene? De Loíza. De Loíza. ¿Y con quién anda hoy? ¿Está solito o anda con la familia? Con mi esposa. Con su esposa. ¿Cuántos años ha casado? 11 años. 11 años, muy bien, muy bien. Bernabé, lo mismo para usted. Cuatro manzanas, escója lo que usted quiera. Ok. Y entonces vamos, esa es la suya. Quédese ahí porque vamos a empezar con Filomena. Filomena, por el mismo medio, si usted logra picar esa manzana y los dos lados pesan lo mismo, cuando yo vaya a la pesa, usted se lleva 200 dólares. Filomena, buena suerte. Filomena, así para arriba, así, de arriba para abajo. Ahí. Como usted quiera, pero de arriba para abajo. ¿Te dieron tres tickets? ¿Te dieron tres tickets? Ay, bendito, Filo. Ojalá, ojalá. Ojalá te lo lleve. Sí. Ahí va Filomena. Sí, te abuso. Ahí está. Filomena. Voy con Filomena. Filo. Si está dos lados. Mire, péselo. Filomena, quítese el guante. Filomena, coja la manzanita. Pese la manzanita en sus manos. Pese la... Mira, Filo, ya yo sé, a que yo sé por qué te dieron el ticket. Por corte indebido. Filo, no puedes estar andando por ahí las millas, Filo. ¿Qué pasa? No, no, no puedo con eso. Ok. Filo, porque son tres. Mira, Filo. ¿Qué tú crees? ¿Pesan iguales? Corte pastelillo, Filo. Me tiene preocupado. Ok. Filo, ¿tú le quieres picar un cantito a una de las dos? ¿O están bien así? ¿O están bien? Picalo un cantito. Un cantito al que tú quieras. No, pícalo para abajo, Filo. Ahí, para abajito. Ahí, un cantito al que tú quieras, mi amor. Ahí. Ahí. Filo, pésalo. Filo, quédate ahí, mi amor. Pésalo en tus manos. Ahí estamos, Red. Ok, ponlo ahí, mi amor. Ok. Quítalo un momentito. Quítalo un momentito, Filo. Filo, ponlo suavecito el primer pedazo. Vamos, vamos arriba. Sí, ponlo. ¡Ay, Filo! Suavecito. ¡Ay, Filo! 4.1 Ok. Quítala, Filo. Si la que tienes en tu mano derecha pesa 4.1, te lleva los 200 dólares. 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 ¡Dinero! ¡Wow! ¡Puerto, director! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Espérate, productor. ¡Shout de regos, concursos, modernos hermosas! No podemos dejar a Bernabé así. Bernabé. Productores, es que Bernabé me está mirando con ojos de que está bien que ya me gana. Pero Bernabé no tiene ticket. Le regalamos la manzana. Manzanita para el camino. Bernabé, Bernabé, pica ahí, pica ahí. Bernabé, vamos a ver. Ay, ay, ay. Mira. Ay, Bernabé. Oye, a la verdad, qué filomena tiene. Bernabé, quítate el guante rápido. Vamos allá. Checate a ver si está igual. Ahí está. Picala que tú entiendas que pesa más. Ahí va. Allá. Ahora fue. Bernabé, el primer pedazo. Vamos, Bernabé. Pesa. 3.9. Quítalo. 3.9, Bernabé. 3, 2, 1. Dale, Bernabé. No. Productores. Bernabé tiene 11 años de casado y está todavía en lunes miel y eso allá. Vamos a darle 100 dólares a Bernabé también y 200 a Filomena. Productores. Bernabé, 100 dólares. Productores. Bernabé, tú sabes que lleva 11 años de casado y toda la cosa. Vamos a, vamos a, démoslo 100 pesitos. A veces me quedo sin palabras. Mira, productor. Sí. ¿Puedo tomar un minuto? Seguro. Ok. Me voy a correr para dejar. Es tu momento. No, porque quiero decirlo porque me sale de corazón y quiero decirlo. Quédate ahí. Yo, como DJ y como animador en la calle, yo llevo a la compañía MMM, llevo haciéndole party, repartiendo flyers, guiando la tumba coco de MMM por ahí, yendo a todas las plazas públicas por 16 años. Haciéndole todos los trabajos, la fiesta de Navidad, las actividades en los moles, animando todos los shows en las actividades, en las plazas públicas. Y para mí, para mí, porque yo entiendo que las personas, cuando son agradecidos, con las personas, uno en la vida tiene que ser agradecido. Y yo quiero decir públicamente que MMM me ha dado la oportunidad de ser la imagen de ellos este año con mi amigo, mi hermano Raymond Arrieta. Y para mí es un honor. Y me siento con mucha satisfacción de ir, de haber ido en la compañía poquito a poco, por 16 años, trabajándole ahí todas las cosas, desde poniendo los dibujos en los postes, repartiendo flyers, guiando la guagua, la tumba coco, la hue de sonido, por estos 16 años. Y este año ser la imagen, junto a mi hermano Raymond Arrieta, es un honor y un privilegio. Gracias, MMM, gracias. Y yo quiero decir esto también, que después de María, que nos dio trabajo, que recorrimos toda la isla, llevando el tour de MMM y alegrando a mucha gente por muchos pueblos. Cuando pasó María, MMM cayó a la calle rápido y estuvimos en todas las plazas públicas de Puerto Rico. Todas las plazas, inclusive Vieques y Culebra, estuvimos repartiendo suministros. Y eso, cuando usted va a buscar un plan, usted tiene que ver todas esas cosas que es bien, sumamente importante. MMM ha estado, en los peores momentos en Puerto Rico, ha estado con usted. Gracias, MMM. Y ahora, vamos con Encuentra el Logo, J.D. Son 200 dólares en juego. Encuentra el logo de MMM. Sonia. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias a Dios, bien. Sonia, esto es bien fácil. Ahora, Ángel dice que se va a llevar más dinero que tú. Vamos a ver. Información importante, beneficiario de Medicare Advantage. No te dejes confundir con MMM Flexicar. Puedes escoger entre 16 cubiertas de MMM, donde los fondos no cuentan como ingreso. Chequea, pregunte y compara para que vea quién te dice la verdad y quién te quiere confundir. MMM te habla claro. Cámbiate a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. Sonia, ¿qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Que ya ganaron, porque no tenemos más tiempo. Sonia, Ángel. Como MMM es así, yo lo que voy a hacer es que voy a dividir el premio. 100 y 100 ya ganaron por estar aquí. Ya son ganadores, ya son ganadores. Qué bueno, vamos a una pausa. Venimos ya, venimos ya. Continuamos con esta edición especial de Puerto Rico gana y MMM. ¡Eme!